Saludos amigas y amigos exploradores, en esta ocasión visitaremos el Cantón de Roblar, en San Miguel el Ingenio, departamento de Metapán. Iniciamos la caminata por vereda, el clima es bastante caliente, aunque los vientos nos ayudaron a no sentir tanto este calor, se caminó alrededor de 12 kilómetros entre veredas y calle. En esta zona se encuentran piedras de cuarzo, así que varias personas que venían en el grupo se dedicaron a buscar dichas piedras. Llegamos a la zona boscosa, la cual nos proporcionó un ambiente más agradable. Gracias por ver el video, demuéstrame tu apoyo con un like y suscríbete. Suscríbete si aún no lo has hecho.